Hola amigos, soy Marcos Ornelas de marcosormelas.com y quiero compartirte en este corto video tres elementos que son necesarios que analices si tienes un negocio o si vas a empezar un negocio tienes que analizar estos tres elementos que son los que van a hacer que tu negocio pueda crecer que pueda volverse cada vez más rentable y que además puedas concretar un modelo de negocio escalable y que te permita lograr realmente esa independencia, esa libertad financiera que estás buscando el primer elemento que debes de tomar en cuenta es que debes de ser capaz de generar ventas ventas nuevas a clientes nuevos generalmente las personas solamente cuando inician un negocio solamente pensamos en tener un producto que vender y estamos buscando siempre clientes nuevos pero tu modelo de negocio debes de tener un producto que puedas venderle a clientes nuevos pero el segundo elemento que debe tener tu producto o servicio es que la compra sea recurrente un ejemplo es un restaurante es un ejemplo muy obvio pero pues todos tenemos que comer todos los días tenemos que comer y los restaurantes lo que hacen es buscar que más veces el cliente regrese a comer a su restaurante entonces el primer elemento es ventas nuevas a clientes nuevos el segundo elemento es ventas recurrentes a los mismos clientes venderles recurrentemente y lo que tienes que buscar es aumentar la recurrencia o reducir el tiempo en que el cliente vuelve a comprar mientras más corto sea el tiempo mientras más rápido el cliente vuelva a comprarte tus ventas se van a incrementar y el tercer elemento es aumentar el ticket de compra de tus clientes el ejemplo más claro que podemos ver es en las tiendas OXXO cada vez que vas a comprar algo el cajero te ofrece un chocolate unas galletas el producto de promoción de las botanas etcétera lo que están haciendo es que estadísticamente si a todos los clientes les ofreces un porcentaje entre el 2 y el 5% van a aceptar esa compra y van a aumentar su ticket de compra entonces tienes que analizar de tu producto o servicio cómo puedes vender un producto complementario que aumente el ticket de compra normal de tu cliente un ejemplo en los celulares en los celulares vendes el celular como compañía pero también vendes las baterías vendes los accesorios vendes el selfie stick vendes la funda vendes los auriculares vendes un soporte para grabar etcétera 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 entonces piensa en tu negocio si todavía no lo tienes piensa en un producto que te permita hacer estas tres cosas ventas nuevas ventas recurrentes y incrementar el ticket de compra y si ya tienes un negocio el que sea te puedo garantizar que si analizas tu producto y tu servicio puedes encontrar la forma de tener ventas recurrentes y de incrementar el ticket de compra ¿por qué es importante esto? porque si no no sé cuánto tiempo tengas con tu negocio pero si no haces esto lo que va a ocurrir es que puedes pasar tres años cinco años diez años quince años y estar buscando cada mes cada semana estar buscando clientes nuevos si haces este este modelo de negocio de ventas nuevas recurrente recurrencia en las ventas e incrementar el ticket llega un momento en que tu sistema tu modelo solito va a estar teniendo ventas y incrementando sus ventas es todo por el momento nos vemos te invito a que visites mi blog si estás viendo esto en alguna de las plataformas como youtube suscríbete a mi canal si estás viendo en si estás escuchando en ebox suscríbete a mi a mi canal de los podcast si estás en vimeo en alguna de las plataformas suscríbete para que recibas más videos y tips como este que estoy compartiendo y te invito a que visites mi blog www.marcosornelas.com y nos vemos del otro lado hasta luego